Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is the only commentary of the match, under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles, donde el campanazo de la fecha El Volburgo en el Volkswagen Arena en Alemania le ganó por 4 a 1 Lo goleó al equipo de Bayern Múnich, que venía líder, que venía con todo Que venía de golear en la semana por un amistoso Igual quedó, está lejos, pero nadie esperaba Recordemos que le habían hecho solamente 2 goles al Bayern Múnich en 18 fechas Y el Volburgo le hizo 4 en un solo partido Está bien que el Volburgo está segundo, pero insólito, nadie lo esperaba Esto es un batacazo infernal, el Bayern quedó con 45 y el Volburgo con 37 Quedó a 8, pero le hizo 4, ¿no? Está bien que fue de lo caro 2 de Adavos, Badost, perdón, y 2 de De Bruyne había descontado Juan Bernat El Volburgo fue con Benaglio, Nosh, Naldo, Ricardo Rodríguez, Vieiriña Kevin De Bruyne, autor de doblete, Luis Gustavo Maximilian Arnold, Iván Perisic, reemplazó por Schaffer Caliguri, reemplazó por Aaron Hunt Bass Dost, autor de doblete, 2 goles Que fue y reemplazó luego por Nicolás Bettner Uno de los mejores equipos del mundo, el segundo, luego del Real Fue con Manuel Neuer, Dante, Boateng Juan Bernat, autor de un gol Sebastián Rod, reemplazó por Michel Weiser Xavi Alonso David Alaba Joast Tiger, Bastian Joast Tiger Thomas Muller, reemplazó por Mario Gotze Ariel Robben, Robert Lewandowski, reemplazó por Claudio Pizarro Un equipo infernal, ¿no? ¿Cómo le hicieron 4 goles a este equipo? Hacerle 4 goles a Bear Muni creo que es más importante que salir campeón Porque le manejó la pelota todo el partido, 69% contra 31 A pesar de eso las situaciones de gol fueron parecidas Pero Diego Benaglio fue artífice de muchas atajadas Que también le dieron la posibilidad de tener toda esta diferencia insólita de goles Para el equipo que le habían hecho 2 goles en 17 partidos Y le hicieron 4 en uno solo La apertura del marcador llegó por intermedio de De Bruyne Se la dio a Bados Que con derecha batió a Manuel Neuer El que casi se lleva el balón de oro Así que los verdes se ponían a los 4 minutos 1 a 0 Y sobre el final Ya en minutos de descuento Fue un tiro libre Un mal rechazo de la defensa Y la agarró como venía este 2 Y la clavó en el ángulo Insólito Un golazo impresionante el gol Impresionante el gol Así que ya se ponía 2 a 0 Se fueron al descanso y ahí no más Apenas vinieron a los minutitos A los 13 minutos El Bayern estaba todo en ataque Y un pase que estaba justo en la línea Habría que verla bien No lo se ve bien Y De Bruyne se va solo frente a Neuer Nadie protesta Pero Habría que ver bien la jugada Porque El pase es muy rápido Y Aparentemente El jugador estaba en su propio campo Así que el gol es contraválido Por eso nadie protestaba Porque fue un pase Y lo agarraron a todo el equipo A los 11 Del Bayern En el campo Del Golburgo Y lo 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 Era Dante Quedó Dante mano a mano Con el Con el delantero de Bruyne Que Tampoco se la pensó mucho Y colocó el 4 a 1 Nada pudo hacer Neuer Que por ahí ya estaba un poco Este Pero quedó mano a mano con Dante Y Nada pudo hacer el defensor Así que bueno Insólito ¿No? Nadie lo esperaba Golburgo 4 Bayern Múnich 1 Muchos goles le hicieron al Bayern Barbasen remojo para Guardiola Y veremos que pasa En la próxima fecha Hay que estar atentos A la derecha arriba Te suscribís al canal Abajo tenés los goles Nos vemos en la próxima Gracias Chau